Vamos a quitarle la cuenta Google a la tabla eBody. Cambiamos el idioma, seleccionamos español, Estados Unidos y le damos a comenzar. Seleccionamos nuestra red WiFi, colocamos la contraseña de nuestra red, conectar, esperamos un momento que termine este proceso. Acá le damos a no copiar. Y acá pide comprobar la cuenta Google. Ponemos atrás hasta la pantalla de bienvenida. Atrás, atrás, hasta acá. Acá seleccionamos los idiomas nuevamente. Deslizamos hacia abajo. Y seleccionamos el que inicia con PY. PY, este de acá, le damos clic encima. Seleccionamos el primero acá. Y le damos al cuadro amarillo. Clic al cuadro amarillo. Le damos acá a la letra de la izquierda. Acá a estas letras, clic encima. Le damos clic encima acá al cuadro de agregar la cuenta. Y acá sale el teclado. Mantenemos presionado encima del círculo. De este círculo acá, de cambiar el idioma del teclado, lo mantenemos presionado hasta que salga una ventana. Presionamos encima. Cuando sale esta ventana acá, le damos clic encima a las letras en azul. A esta letra de acá abajo, clic encima. Le damos clic encima al cuadro azul. Acá deslizamos hacia abajo y buscamos la letra que tiene la flecha hacia la derecha. Esta letra que tiene la flecha hacia la derecha, le damos clic encima. Le damos clic encima a los tres puntitos acá arriba. Al segundo de abajo, clic encima. Clic encima acá al cuadro de búsqueda. Y ahora le damos clic al icono. Al icono de idioma, solamente un clic. Cambia el idioma de esta manera. Miren, le damos clic, le damos otro clic. Cambia de esta manera. Encribimos MO. Y seleccionamos el primero que dice Use Morse Code. Clic en el centro del video que aparece. Y le damos clic encima a las letras en blanco. Presionamos encima del video que aparece y lo arrastramos hacia abajo. Clic encima al icono de inicio de sesión. Al primero, el que tiene el icono de configuración. Acá seleccionamos el último. Y acá seleccionamos el que dice Google. Miren, ese que tiene Google, lo seleccionamos. Clic encima al cuadro azul. Al cuadro azul nuevamente. Y acá a la letra de la izquierda. Esta letra de acá, clic encima. Clic encima a la barra de direcciones. Y escribimos Jamesy con Y. FRP punto. Le damos a la X. Y seleccionamos el primero, el que dice Aplicaciones para FRP. Aplicaciones para FRP. Clic encima. Abrimos el blog acá. Clic encima. Acá le damos a la X. Delizamos hacia abajo. Y vamos a descargar FRP VN Room. Clic encima. Acá a descargar. Acá a la letra azul. A la letra de la derecha. A la X. Y a OK. Clic encima al cuadro de las pestañas. Acá arriba. Abrimos la ventana de aplicaciones para FRP. Clic encima. Y ahora descargamos Apps Launcher. Clic encima. Acá a descargar. Y acá a OK. Le damos acá arriba a los tres puntitos. Y seleccionamos el que comienza con CK. Este de acá. Clic encima. Esperamos que se descarguen las aplicaciones. Una vez se descargan. Instalamos primero FRP VN Room. FRP VN Room. Clic encima. Acá a la letra de la derecha. Activamos este cortejito que está desactivado. Lo activamos. Y le damos un clic atrás. Acá le damos a la letra de la derecha para instalar. Y a la derecha nuevamente. Esperamos un momento que se instale. Una vez se instala. Le damos clic encima a la letra de la izquierda. A la letra de la izquierda. Acá clic encima. Ahora instalamos APS Launcher. Clic encima. A la letra de la derecha para instalar. Y esperamos que termine. Una vez termina le damos a la letra de la derecha para abrir. Deslizamos hacia la derecha. Abrimos el icono de configuración. Deslizamos hacia abajo hasta el final. Y este que tiene un círculo y tiene un ahí en el centro. Este de acá. Miren. Que dice como sistema. Pero un idioma raro. Le damos clic encima. Acá seleccionamos el primero, el que dice Gboard. Y acá seleccionamos el primero para cambiar los idiomas. Le damos al símbolo de añadir al símbolo de más. Deslizamos hacia abajo y buscamos el idioma español. Español lo seleccionamos. Seleccionamos acá cualquiera. Presionamos encima del idioma que agregamos y lo arrastramos hacia arriba hasta el principio. Volvemos atrás. Atrás. Atrás nuevamente. Ahora seleccionamos seguridad. Acá cerrar app. Seguridad y ubicación. Clic encima. Apps de administración. Clic encima. Y acá esta que tiene cortejito activo le damos un clic y le damos a desactivar. Igual hacemos con la otra que tiene cortejito activo. Clic encima. Desactivar. Deben estar todas así desactivadas. Volvemos atrás. Atrás. Deslizamos hacia arriba. Apps y notificaciones. Clic encima. Ver las 106 apps. Clic encima. Deslizamos hacia abajo y buscamos la aplicación Google Play Services o servicios de Google Play. Le damos clic encima. Servicios de Google Play. Le damos clic encima. Y le damos a inhabilitar. Inhabilitar la aplicación. Volvemos atrás. 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 de cuentas. Le damos clic encima. Agregar cuenta. Seleccionamos. Seleccionamos Google. Esta de acá. Miren. Clic encima. Y esperamos un momento. Acá si no tenemos una cuenta de Google, la podemos crear donde dice crear cuenta. Pero si ya tenemos una, le damos donde dice correo electrónico o teléfono. Y colocamos nuestra cuenta. Siguiente. Colocamos la contraseña de nuestra cuenta. Siguiente. Acepto. Y ahí está agregada la cuenta. Alguna vez se presenta un error acá. Pero no importa porque la cuenta se agrega. Volvemos atrás. Atrás. Miren el error acá donde apareció ahora. Deslizamos hacia arriba. Apps y notificaciones. Ver las 106 apps. Buscamos la aplicación que desactivamos. La de servicios de Google Play. Clic encima. Y le damos a habilitar. Volvemos atrás. Verificamos que esté activa. Que no diga inhabilitada. Atrás. 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 Presionamos el botón de encendido. Y le damos a reiniciar. Esperamos que se reinicie para terminar la configuración. La de servicios de Google Play. No. 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 le damos a comenzar y acá esperamos que termine el proceso, acá le damos a no copiar, le damos a cerrar app, acá agrega la cuenta, le damos a siguiente, cuenta agregada, le damos a siguiente nuevamente, está presentando este error, por eso se está devolviendo, le damos a cerrar app, le damos a no copiar, cuenta agregada le damos a siguiente, no le vamos a dar a cerrar app ahora todavía, para que cargue porque se está devolviendo, le damos click en el centro, para que se salga, le damos acá atrás, comenzar otra vez, le damos acá a no copiar, le damos a siguiente, más, más, aceptar, cerrar app ahora no, omitir, más, no, siguiente, no gracias, seleccionamos launcher 3, siempre, le damos acá a cerrar app, le damos hacia arriba, presionamos encima de google play services, esta de acá, información de app, le damos a desinstalar, aceptar, lo mismo hacemos con apps launcher, presionamos encima, donde dice información de app, clic encima, desinstalar, aceptar, abrimos configuración, alisamos hacia abajo, donde dice cuentas, seleccionamos la cuenta que agregamos, quitar cuenta, quitar cuenta, volvemos atrás, alisamos hacia abajo, sistema, acerca de la tablet, tg 08 rk, android 9, y todo listo, ya podemos utilizar nuestra tablet, que todavía lo tenemos aquí the mostible, ya es lo commission porque realmente suceda increíble. Pero, pues donde dice JOHN,